Pero bueno JGayu, mira quien tenemos aquí Mira, se aparece a ti No para de toser Mi nuevo asesino, lavó mi tos Solo te has puesto dos perks, perfecto Es que no me da tiempo subirle más niveles, soy nivel 8 por ahí Hola No se bien como va esto todavía Pulsas y sueltas Prueba No me se ha ido, ostias ¿Qué hace? Ah, vale Vale, vale, vale Difícil, mira ¿Qué hace cogiendo un glifo en mi presencia? Joé Sí, escupiéndole Tortuga Ni una Ni una Un poco malo si que hará A ver, es la primera que juego ¡Uy! ¡Uy! ¡Diaware! Uy, que cabrón Te van a caer dos ganadores ya Sí, no es posible Tú, apagado Tías Tías Está atento ¿De verdad? Madre tedeu Pero si se intoxica hasta la taquilla, hija mía Sin quitar Sin quitar Sin quitar que estás tosiendo Aparte de eso Contagioso 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 ¿Y la haría? ¿Y la haría? Buena esa Y la otra suicidándose en el gancho Gracias Te ha dicho el saque del día Se está muriendo Ah, buena primera partida Se estaba suicidando Y esta Ha vuelto al generador Porque se intoxica Español tenía que ser ¿Quién? Es el reckless tortuga Que se está... ¿Por qué español? Porque tortuga Hasta lo que yo sé Es una palabra en castellana Que va Mira, se ha curado Está tortuga reckless ¿Tortuga reckless? Aquí tienes a la Hane También llamada Jane También llamada la... No, no voy a decirlo ¿Era Frankfurt? No, la Frankfurt También puedes coger una de las... Sí, a su su suelo Me han roto ruina, ¿no? Vale, pero tú jugando sin perk Prácticamente, efectivamente Prácticamente, efectivamente Prácticamente no Es que no me quede ninguna Angelico Una persona mafa ¡Pum! Hostia La tortuga, esta no quiere jugar ya Bueno, pues... Lo suicidamos ¿Dónde se ha ido? Se ha metido la ataquilla ¿Sí? ¡Madre mía! Es que... ¡Madre mía! ¿Sabes? Que lo peor de todo es que se suicida Acórgala ahí Acórgala, acórgala ¿No? Bueno, la dejas ahí, déjala ahí Ahora llevo a este Sí, llevo... llevo... llevo igual ¡Vaya, la tortuga! Nunca te olvidaremos Es que es malísima, de verdad ¡Vaya, la tortuga! ¡Ahhh! 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 Te falta poco peito secar, si no lo supo que se ha tolxido Uy, pensaba que ya se me he puesto mala Pensaba que me iba a venir otra vez a... A... A la ventana Uy, voy a tirones, puedes utilizar también lo que te he dicho, la purga corrupta, nada esta está mirando para atrás, no tan bien porque ahora no llega, ah vale, ahí sí, derecha cogete la corrupta ahora, lo que tienes ahí, ahí está, ahí la blanca, ah vale, vamos a comer esto como se hace, es fácil, corre, vamos a comer increíble, carga hola increíble, impoluta esta, carga, carga, carga venga, gilipollas, no, por culo ya, coño te has dicho algo malo de tu madre, en hebreo, puede ser en arameo antiguo se te va a acabar antes de que, tira un poco vaya, a sus pies señora y la otra está herida todo el rato está haciendo germadora o se le da un poco mal te va a decir abajo porque lo he ido a la derecha el otro muriendo el otro muriendo ¿está la otra aquí? la pista, ¿no? ah, por supuesto, tiene una gota vamos a dejar que vaya a descolgar, si no va a ser muy corto esto ah mira, te gusta este generador desde que empezó la partida, ¿no? lo vas a mirar como se rompe y se murió pero es que no ha ido, es que de verdad que no entiendo a la gente no me dejan hacer tierra, me rindo y me suicido es mejor hacer ese generador uy, se ha curado allí mira por donde va corriendo, mírala se te ha puesto automáticamente ¿no ha ido? si, 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 lo he visto ¿carga? no, no para estar equilopeando bueno, no increíble ahora carga ¿Encontrará la trampilla? Si. Y te has quedado sin poder. A ver que va a hacer... Yo de ella recibió un golpe y ahora me voy a correr efectivamente. La encontrará. De hecho creo que la ha encontrado. Ah, no. Puedo al lobby. Enhorabuena. DG. Weplay. Idos el rollo. Ahora... Deja lograr de morir a tu compañero. Pues está bastante chulo el personaje para ver juegos impers. Está bastante chulo, me mola. A mi no. No. Ay. Ahora. Vas a morir en tu primer cuerpo. Crack. A mi me encanta la tortuga. La tortuga inútil. Si, la otra vez me hacía lo mismo en una ataquilla pero la primera ha sido brutal. Estoy infectado Herido, estoy intentando parar de toser Mira Ah, pues no, mira, la nabria ha llegado ¿Qué puedo hacer? Ah, sí Escóndeme una taquilla en su cara Sí, eso haré Oye, sí, sí